En la sala de emergencias del hospital de clínica, los pacientes esperan sentados la atención de salud. Los médicos afirman que esta situación es normal luego del feriado de fin de año, claro, sin olvidar el paro médico. Pero las personas con discapacidad apelan al diálogo para que el gobierno y los médicos solucionen el problema. Pediría también al gobierno que escuche a todos los médicos que durante este mes han protestado. Puede ser que tengan la razón, pero que se sienten, que dialoguen, porque nosotros, las personas con discapacidad, necesitamos la atención. En los casi 40 días de paro médico, las personas con discapacidad señalaron que un promedio de 300 personas no se carnetizaron porque no existe atención en los primeros niveles de salud. Hasta el momento no han sido atendidas y no se ha dado cumplimiento lo que es la ley 223.